...casa, y de lograr un buen resultado el día de hoy, el empate sería suficiente para irse tranquilos, ¿no? De las 64 series de semifinales de los torneos cortos, 28 de ellas, el local en el juego de ida ha ganado, pero solo la mitad ha mantenido su ventaja. En 24 ocasiones se han producido empates en el juego de ida, en 15 ha triunfado el que fue local en el de vuelta. Así es que aquí nos vamos de inmediato entonces, Veracruz de derecha a izquierda en sus pantallas, Morelia, ya lo dijimos de blanco, y tinto. Así que salud, mi estimado Samuel, nos vamos al relato. Májate el juego y se va a dar un saludo para usted cuando viene el equipo de Veracruz. Sector izquierdo, es el avance, debo decir, de Morelia. Papo tenía la pelota por centro. El balón con Francisco Mirón, toca en corto, para que pida calma a su compañero. Vaya ambiente de primerísima aquí en el Luis Pirata Fuente. La pelota para que venga ahora Roberto Palacio. El peruano que ya le pega a los bofos. Se mete al área, cobertura. La pelota que sale remotada tiene también Grosso. Pero ya había existido, opa. Miren el corte. De ese estilo por parte de Adolfo, el bofos bautiza. No me tienten la colita, mi estimado Adolfo, le dijo allí Felipe Ramorizo. La deja para que venga la salida Diego Coca. El equipo de Veracruz para el balón. Estamos iniciando este comproviso. Semifinal del partido de ida. Coca que entrega para que venga Matute. Matute por el centro. La tiene en el arranque. El toque de Luis Pérez. La deja para Matute. Hacia arriba el balón. Ya no puede seguir. Bien apareció en el camino ahora. El equipo del Morelia. Enrique Vizcarra. Entregando para Roberto Palacios. Palacios reconoce. Cediendo para Carlos Morales. Morales por el centro para Almirón. Almirón con la pelota por el centro para Palacios. Palacios que tiene el público. Comienza a atacar a Morelia. Trazo largo del jugador Mario Ruiz. Balón de nadie a mano. El árbitro no la vio. No la vio, eh. La tiene Adolfo. Posibilidad de gol para Morelia. Ahora la cobro, claro. El guardalíneas tenía la bandera levantada. Sí. Hubiera sido una grosería. No había marcado ese. El Pícaro lo que hace igual Rinaldo Navea. Valiéndose tempranito. De este tipo de recursos. Mira ahí. Ya bueno, ya la había tocado. Ahí está. Y se alcanza a sacar justo a Diego Coca. Ahí en la defensa. Con ese movimiento de mano. Pero el guardalíneas lo descubrió. Martín Rodríguez que no pudo. Dario Franco tocó hacia arriba para que venga retorciendo. Que la pelota al mirón. Cuidado. Bien. Aparece en el fondo con seguridad. El jugador. Enrique Vizcarra. Entregando para que venga la salida de Carlos Adrián Morales. Se equivoca. La recupera. El árbitro dice que antes había existido una jugada ilícita. La van a dejar para Roberto Palacio. Partido semifinal del torneo mexicano. Torneo Clasura 2003. Pelota hacia arriba. Bien. En el fondo aparecía Ramón Medel. Y así comienza a tocar la pelota el tiburón. Nadie daba por el tiburón. Nada, Héctor. Increíble, ¿eh? Cómo comenzó al final en el último lugar de la tabla porcentual para el descenso. Imagínense, tremendo trabajo que ha hecho este cuadro Jarocho. Ahora para llegar a semifinales. En su segunda ocasión nada más lo decíamos en los torneos cortos, ¿eh? Ahí está la tabla. Ya empezó la... Ya empezaron con el famoso chiste de siempre, ¿no? Sí. Este ya está viejo ya, ¿eh? Debe cambiarlo ya, ¿no? ¡Ya! Ahí se la cargaron eso. Es la manera de divertirse, ¿no? Aquellos gases lacrimógenos, mi estimado Héctor, como también aquí usted me hace sufrir. La pelota es afuera. Morelia. Hay que recordar que la producción de este partido corre a cargo de David el Chile Serrano. Y si se sienta bien, mi estimado Héctor, analizarme y ya comenzaron las faltas de partido. Bofo Bautista, un golpe. ¿Qué pasó? Lo que le pasó. Por lo tanto está atendido. Adolfo el Bofo Bautista y se está doliendo bastante. Vamos a ver la repetición si tenemos la oportunidad. Porque la verdad, yo no lo vi. Fue un encontronazo que tuvo nomás con uno de los hombres de Veracruz. Pero no... Aparentemente Bautista sacó la peor parte, obviamente. Y... Un buen dolor. Cuando vemos aquí la banca, ahí está Casartelli. Se regresa, ya no comienza desde el inicio, pero... Es una de las cartas goleadoras que tiene... El Flavio Zucumbano. El cuadro de Veracruz. Trae un ancla ahí en el... El ancla para hundir al tiburón, ¿no? Sí, seguramente. Muy, muy bien de... Una muy buena definición por parte suya y por serio. Ahí ya se va a parar. Se va a recuperar, sí. ¿Cómo? Ahí se va a recuperar. Ah, Adolfo, el Bofo... Exacto. ¿Alguna vez a usted se le ha parado también la actividad? ¿Usted siempre con...? No, no, simplemente le pregunto porque ya ven. Con el detalle. ¡Ja, ja, ja! La pelota tiene otra vez el equipo de... El Morenia. Hacia atrás el balón para Darío Franco. Franco que tiene que entregar para que venga ahora Carlos Humberto González. La presión es por parte de Luis Hernández. Humberto González allá arriba. De primera le pegaba para arrancar ahora falta en contra de Ecuador Rinaldo Navia. O a favor del equipo de Veracruz, mejor dicho. Pero viene, viene la pelota por aquí al sector. El arranque del escualo. Flores. Entregando para que venga ahora tratando de recuperar balón el Martín Rodríguez. El uruguayo que tuvo que tocar más atrás. Flores. La deja para Matute. Matute. Entregando en corto para Luis Hernández. Matute hacia arriba. ¡Qué bien Darío Franco estirando la pierna! Y es vital la ventaja que pueda tomar el tiburón en este partido. Y que fue detrada la dejaron para que venga otro Matute Morales. Le marcan dos hombres. Toque por el centro. Buena jugada. Gutiérrez. Al final. Gutiérrez manda al centro. ¡Qué bien lo palo para mandar a un lado! Hacia afuera Javier Sarendra. Provocando tiro de espina para Veracruz. Tranquilo, calmado, moviéndole la pelota a Veracruz. Matute, este hombre va a ser clave como lo ha sido a través de todo el campeonato. El armador. El gestador de fútbol para los Jarochos. Y por ahí está buscando ahora por las puntas, ¿eh? ¡Qué guapo de esquina! Matute Morales. ¡Centro! La defensa muy bien. ¡Uy, falta! Esa falta. Sí, fue un golpe ahí. En la cabeza. Me parece que fue de Jesús Gutiérrez el que le pegó a Roberto Palacios. ¡Oh, están llamando! ¡A Roberto Palacios! ¡Aquí en un corte! Tiene un corte el peruano. Y me da la impresión que fue Jesús Gutiérrez el que le dio el cabezazo. Y se vio claramente cuando despeja a Palacios para atrás con la nuca le da... En la nuca, quiero decir, le da... ¡Miren! Ahí está. ¡Ah, eso! ¡Oh, por favor! ¡Fuerte! ¡Fuerte el cabezazo! Por eso está siendo atendido el peruano Roberto Palacios. ¡Vaya que le dolió a Roberto Palacios! Bueno, que además va justo con el movimiento hacia atrás para despejar la cabeza y el Chuy... A ver... Bueno, aquí ya no se va a ver muy claro. ¡Ah, es el choque de Bautista allá! Voy a apreciar. Terraza el que lo choca, mire. ¡Ah, sí, sí, sí! Ese era para amonestación, ¿eh? Un cabazo le dio... ¡Ja! ¡Muy bien! Tiene que salir en camilla el jugador Roberto Palacios. Roberto Palacios del equipo de Monarcas de Morelia. El equipo purépecha. Aquí está Chuyeto Gutiérrez. Atendido momentáneamente los dos equipos con 10 hombres. En el terreno de juego. Balón que deja para que venga otra vez fuera de centro. Intentando y falló... Mario Ruiz. Martín Rodríguez. El bofo que empuja y comete infracción. Intenso el partido, ¿eh? Primero siete minutos y medio del mismo. Y ya se puede apreciar un leve dominio nada más de Veracruz, pero todavía no se define nada. Este es Martín Rodríguez. Martín Rodríguez siendo uruguayo. No tuvo muy buen cometido Martín Rodríguez en el último partido. Fuente Atlante. Ya aquí el que viene con la pelota es Pérez. El equipo de Veracruz con el balón. Andrés Pérez. Y después no pasa nada. La tiene ahora Moisés Muñoz en el fondo, que por primera vez se queda con la pelota. ¿Y este? Mire. ¡Ay, Danita, la momia de Guanajuato, mi estimado doctor Pizarro! La rica para que venga otra vez el equipo de Morelia. Abriendo el balón. Muy bien ahora. Francisco Almirón. Hacia atrás la pelota. La persigue la tienda. Ahora ya Roberto Palacio recuperado. Entregó para Mario Ruiz. ¡Centro! La saca bien. ¡Uy, qué malo que pasó! Mira, 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 por dónde va a salir el balón de la pelota. Va a ser lateral. Es que todavía no se recupera Palacio. Eso les iba a decir que es un poco... Medio norteado. Exacto. Tiene que carburar un poquito ahora Palacio la brújula. Está fallando. Lo que pasa es que quería disparar con la derecha, pero le veo con la izquierda. Ahí es fue donde se confundió. Se confundió. Muy bien, el servicio de manos para el equipo de Veracruz con Isaac Terrazas. Hacia arriba el toque, hacia atrás, ahora por parte de Fernando Arce. Terrazas hacia arriba. La van a dejar para que venga y recupere Mario Ruiz. Entregó la pelota más atrás. El que la tiene es Carlos Humberto González con Darío Franco. Franco le va a pegar de pierna derecha. No prefiere guardar el balón. El equipo de Veracruz espera. Abriéndola para que venga ahora Enrique Vizcarra. En carrera, Enrique Vizcarra en corto para que ahora intente Francisco Almirón. ¿Por dónde? Enrique Vizcarra. Tóca hacia arriba por el centro para Navia. No, era el jugador Javier Saavedra. Saavedra para Morales. La barriga bien al balón por parte de Diego Coca. Tiro de esquina. No, saca de meta. Tranchi Flores. La alcanzó a tocar al final Morales. Tranquilo, paciencia es lo que tiene que tener Morelia. Realizar ese fútbol compacto que tiene sólido en defensa con el Darío Franco. El ancla en la defensa central que siempre resuelve. Por ahí siempre mete una pierna para sacar esa última pelota. En la mitad de la cancha el trabajo incansable de Rubén Palacios. Y arriba entre el Bofo y Navia para encontrar los goles. La pelota tiene Luis Hernández. Le pegó mal. La vuelve a recuperar el equipo de Morelia. Ahí se ve claramente a cómo dirige, cómo controla Darío Franco. Una pelota que podría haber orientado fácilmente. La amortigua y se la entrega a su compañero que está sin nadie. Y al mismo tiempo le indica. Tranquilo, tiene tiempo. Son las características de un líder. Por eso viene con el balón ahora Carlos Humberto González. Pasando a la mitad de la cancha. El trazo largo, Javier Flores. El lamide, la deja salir. Se revisa el barro para Veracruz, pero aquí es Héctor. Estamos en Luis Pirata Fuente. Uy, por poco se cae el chavo. Ya regresa al terreno del juego el Bofo. ¿Había estado fuera? Había regresado. Isaac Terrazas. Adolfo lo persigue. Terrazas hacia arriba el balón. Luis Rodríguez. Luis. Luis Hernández. Luis tocando en corto. La tocó mal. Allá viene el hombre vendado. Se ve raro Jesús Gutiérrez. Le va a pegar ahora Roberto Palacio. Recibe un cabezazo. Ya se alivianó el compa. Dejándola por el centro para Almirón. Almirón para Palaces. Palaces para Almirón. Jorge Francisco Almirón entrega por el centro. La tiene ahora Javier Saavedra. Saavedra para Almirón. Almirón para Saavedra. No hay por dónde pasar. Claro. El Morelia porque marca bien atrás Veracruz. Bofo. Almirón. Palacio. Almirón. Y no tiene por dónde me van retrocediendo. Es para el otro lado Morelia. Carlos Humberto González. Exactamente. Una doble línea de cuatro la que tiene Veracruz. Aguantando, esperando nada más. Y la tiene que tocar atrás Almirón para Roberto Palacio. Hacia arriba. Buen trazo. Pero primero se cruza perfecto en el fondo Isaac Terrazas. La vuelve a tener otra vez el equipo del Morelia. Javier Flores trata de marcarlo. Y arriba Morales. La plata afuera. Esto remata portería. Le pegó marcarlo. Sadrán Morales. Este es Damián Grosso. Qué actuación la de Damián Grosso en el partido anterior contra el Atlante. Terrazas entrega en Corronto para que venga la salida por parte de su compañero Javier Flores. Luis Hernández. Oye Luis. Apareció pero mira. No se debe descuidar Luis Flores. Luis Hernández debo decir. La dejan para que venga Matute. Pelota para Luis. Sigue Luisito. Pero ya. Pico. No hay falta. Se equivoca la tercera pelota. La tercera pelota consecutiva que pierde Luis Hernández. Ahora le falta meterse todavía en el partido. Sí, no está efectivo. Ahí es que cae. Es Ramón Medel. Daniel Guzmán no lo creyó. Yo creo que se calma. Es temprano también todo. Aún en el partido y. Pero también Héctor. La tensión que ha de tener a estas alturas del torneo. Daniel Guzmán ¿verdad? Oye que si no reclama para nada pues. No se desahoga vaya. Usted se ha desahogado cuando se ha sentido lleno ¿no? De preocupación. Pelota que dejan para que venga. Roberto Palacio. Se entrega para Mario Ruiz. En cara a la marca de Chuy Gutiérrez. Balón que deja y ahora corre Mario Ruiz. Lo persigue todavía Chuy Gutiérrez que ya se quitó. No le gustó. No, no le gustó. Se sintió apretado. Centro Navia. Llegó tarde y Flores entregó para el portero Damian Grossi. Como lo aguantó también ahí atrás inteligentemente Isaac Terrazas. Y reclama un poquito el chileno. Recordemos que los primeros, los dos partidos anteriores. Fue un estado muy temprano en el partido por reclamar en más ocasiones. Cuidado. Van 13 minutos de la primera parte. Balón que deja para que venga Carlos Adela Morales. Morales que lo tiene que poner hacia atrás todavía. Aquí la trata de dominar otra vez Almirón. Almirón convite con Palacio. Palacio que lo tiene que abrir también para Mario Ruiz. Estamos cero por cero de partido. En la semifinal, partido de ida del torneo Clausura 2003 del fútbol mexicano. Salud mi estimado Héctor. Muy bien. Está bien. Échale, échale, chúpele. Embriáguese de este partido. Ahí la tenía Mario Ruiz, el bofo. El bofo parecía falta de Pérez. Andrés dice el árbitro que no. Toca la pelota. Se equivocó Pérez. La recuperó por el equipo de Morelia. Hacia arriba para que venga Javier Saavedra. Saavedra por el centro. Navia, bofo. El bofo que la quería abrir para Mario Ruiz no pudo. Aparece muy bien ahora. Matute Morales, Matute sigue. La pelota parece el desplazamiento de Almirón. Lo desplazó Jorge Francisco Almirón. Se demoraron en poder cobrar una falta, ¿no? Veracruz tratando de salir aguantando bien. Ahora es muy temprano todavía para especular si Veracruz está haciendo este tipo de partido. Nada más para hacer cansar a Morelia. Que manejen el partido. Pero los últimos 10 minutos ha sido un dominio total del cuadro monarca. Aquí viene el toque Rodríguez, el uruguayo. La deja para que venga hacia arriba. El balón de Andrés Pérez y ya no pudieron. Carlos, Adrián Morales. El bofo entre dos hombres le cometieron falta. Sí, señor. El bofo falló una pena máxima, si tú recuerdas, contra Guadalajara. Sí, cómo no. Isaac Terraza le dice al árbitro, tú sabes jugar bien. No le hagas al... Bueno, mira, ahí está. Es difícil ver falta ahí también. Sí, los tres hombres buscando la pelota. Y va a haber un encontrón. Pero bueno, hoy en día están muy inquietosos los árbitros. Cobran cualquier tipo de contacto. Muchas veces interrumpiendo en demasía el espectáculo. Balón hacia arriba por parte del Morelia. Se cayó Martí, el jugador Roberto Palacios. Era Navia, ¿verdad? Era Navia. Bueno. Y está afuera el esférico. El servicio de mano lo va a poner en circulación. Ahí estaba Mario Ruiz. Más atrás todavía para que venga Darío Franco. El último defensa del equipo de Morelia. Pase hacia arriba. Lo va a dejar para Navia. Uy, qué bien lo marcó ahora. Isaac. Isaac va atrás. El que le pega ahora. Era Ramón Medel. Medel para Grosso. Grosso ahora para Javier. Flores en la pinta. Se arriba a la pelota. Retrocediendo muy bien. También estaba Fernando Arce que no ha aportado mucho. Qué buena jugada Andrés Pérez. Fren a Andrés Pérez que no estuvo en el partido anterior. Atrás para Javier Flores. Javier Flores hacia arriba. Fernando Arce. Arce ya no pudo llevarse la servicio de manos para el tiburón. Cero por cero. Minuto 17 de la primera parte. Nada para nadie. Todavía se ha todo trompitillo. Mi estimado Rubén Maruano. Este es la Guzmán que no alcanzamos a ver bien. Entrenador del equipo de Veracruz. Entre los... Estuvieron una etapa en el Atlante. Juntos estamos entrenadores. Correcto. Rubén y Daniel. Luis. Luis. ¡Oh! ¡Centro! Lo propio había salido. Había salido la bola, sí. Me decía yo, se habían conocido en el Atlante. Estuvieron juntos, ¿no? Ehi. Rubén Maruano y... Daniel, el travieso Guzmán. Lo que sí la ventaja la debe tener el travieso, porque el travieso por lo menos conoce más el trabajo de Romano como entrenador, ¿no? A diferencia de Romano a Rubén. De lo que podría saber exactamente Romano, de la estrategia, la técnica, lo que piensa el travieso. Es verdad. Así es que por ahí puede... ¿Sabes qué? Se está viendo hasta el momento porque Veracruz está... ¡Ay! Cuidado, se tironeó bien en centro. ¡Uh! ¡Saca Terraza! ¡Tiene que sacar ese balón! Tiene que parar esto. Y tuvo que venir al árbitro, claro. Cayó Medel muy mal. Ramón Medel cayó muy mal. La rodilla. No, va a haber cambio. Va a haber cambio aquí. La rodilla. Retrocediendo el jugador Ramón Medel. No, cambio. Ahí está el cambio. Qué lamentable, por favor. Había jugado por Viseño, ¿no? Sí, Omar Viseño. Y Viseño de una muy buena actuación a partidos anteriores. Claro, había entrado por Viseño. Imagínate, qué lamentable este tipo de incidentes. Aquí va. Aquí se le va a ver. Ahí se le va a ir la rodilla, miren. ¡Ahí! 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 Eso me trae mal los recuerdos, mi estimado Samuel. ¿A usted también? Vengo siete meses yo de recuperándome una operación. Ah, usted, pero usted porque barrió mal la sala de su casa. Bueno, claro, claro. Ahí también hay que ver, ¿no? Pero la caída fue similar. No, para nada. Está bien. Mi compañero Pizarro jugando el fútbol. Mirad. Ah, y el rostro. Es una combinación de frustración por dejar este partido y porque no creo que se recupere lamentablemente para lo que le falta a la liquilla. Por el gesto, por el movimiento y por lo que ha mostrado parece ser una rotura de ligamento. Por favor. Es una, sí. No es una cópida. Tan, anticipar tanto un partido para terminar así de esta manera. No, y ahí está la rodilla. y por eso le digo, es solamente un movimiento de mala suerte que mala suerte para Ramón, ya le va a mirar a la pierna no, y eso es claro, el dolor es horrible y más que nada también en la realización de que va a estar afuera un buen tiempo ahí cuando se le queda ay por favor y en la rodilla izquierda ah, eso duele por favor muy bien la pelota vuelve a circular con 10 hombres se queda Veracruz fue justamente el giro que quiso hacer la pierna el cuerpo dice una cosa y la rodilla dijo otra bueno, Santibáñez es el hombre que se prepara para ingresar la pelota la dejan para que venga otra vez en el arranque muy bien, la curadita por parte de mira, Fernando Arce Fernando Arce falta falta favorable para el cuadro Tiburón ahí está Víctor Santibáñez posición por posición, seguro y le dice el travieso ahí que marque, que marque que no se vaya al ataque le dice que aguante atrás fíjate que tú dijiste algo que es cierto y tú Pizarro el travieso se está proponiendo algo con la cesta de fútbol ahorita qué mala suerte para Medell bueno, ahí está el cambio quiere defender Veracruz es claro, porque tenía la opción de hacer ingresar también a Armando Tavira que también puede cumplir funciones defensivas pero con más proyección al ataque sin embargo no quiero arriesgar quiero asegurar por lo menos en esta primera mitad nada más muy bien sí no, ahí ahí la dejó ya ahí la cortó viene el centro cuidado Veracruz con el balón rechazando la pelota qué bien estiró la pierna ahí Mario Ruiz la roba ahora Roberto Palacio el peruano aquí viene Morelia cuánto espacio le dan abre para que venga ahora Carlos Adrián Morales dentro qué bien la cortó la defensa pensé que era Diego Coca la dejó para que venga Javier Flores y este es Matute Morales qué buena jugada de Morales llevándose la marca de Enrique Vizcarra el público se anima la dejó para Luis oh oh sobre Fernando Arce qué habilidad la del Matute para sacárselo pegadito entre la línea y el jugador hace una jugada de esas de maravilla vamos a ver aquí la falta nada más sobre Arce de Almirón aquí está la jugada mire el autopase esa por entremedio de las piernas y es sobre Enrique Vizcarra y luego le gana Morales en fin pero se la pasó a Luis Hernández y ahí se equivocó y la pelota la tiene otra vez el equipo de Veracruz que no lo va a escuchar Luis Hernández pero es que ya es la cuarta vez que viene la pelota y el centro viene cuidado mira nadie para rematar ahora las tres anteriores las había regalado ahora se resbala la dejan para que venga Navia por el bofo por el centro oh no se entendieron no se entendieron y aquí viene Veracruz Luis Luis buen toque de Luis por el centro para Matute Matute se desahoga para que venga desde atrás ahora hacia donde va Pérez frena por poco era Fernando Arce efectivamente Matute para Isaac Isaac la van a dejar buen toque hacia arriba chuy no llegó la barrera fue por parte de Mario Ruiz y la mandó afuera parecía bien lenta la entrada de Ruiz de Gutiérrez quiero decir para una buena pelota que le ponen otra vez da la impresión de que Veracruz está imponiendo el mismo sistema de juego que hemos visto Morelia anteriormente aguantar atrás se dio con el contraataque tratando de sorprender el centro la van a dejar para que venga otra vez el dominio por parte del Veracruz pelota hacia arriba Matute no le gustó a Matute Morales se va a realizar el saque a balón parado para los monarcas el cuadro purépecha de Morelia mandamos un saludo Héctor a todo nuestro departamento de producción con algunas nuevas y bellas incorporaciones por cierto como no si si vamos lo dejan para que vengan por el sector derecho Carlos Humberto González la deja para que ahora oye la felicitación para Luz Clarita Berrios que se graduó mire ya es toda una periodista la mujer y se cree mucho gran logro sin duda ahí está fuera de lugar las dobles fuera de lugar aquí clarísimo 24 minutos de la primera parte Héctor Pizarro 0 por 0 partido encuentro de ida semifinal del torneo clausura 2003 del fútbol mexicano no tienten la pelota yo me paro primero dice Ruiz falta de Gutiérrez el balón en movimiento aquí vamos la falta ahí se le lleva Ruiz y ahí lo agarra Gutiérrez hace la falta y la van a recuperar de la cruz con Isaac toques arriba Ruiz la proyectaba en el remote para Palacios el balón lo tiene por él y otra vez el 4 lo puede fechar balón por este sector y cadena viene Bofo se cancilla tiro 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 la mandó afuera el Bofo estuvo cerquita en la que ha sido la mejor aproximación del cuadro visitante que jugada otra vez esta es la sorpresa que tiene el cuadro de Morelia de la nada prácticamente sacan este tipo de jugadas peligrosas el Bofo yo me esperaba que iban a cobrar fuera de lugar pero estaba habilitado cuando salió aquí nada más que se equivoque dan el en el travesaño levanta la vista ve donde estaba Grosso y se la levanta nada más buscando el segundo poste perdieron el palo arriba sabes que le picó mal Héctor la pelota como que se le levantó un poquito cuando quiso hacer el globito bueno estamos cero por cero todo bien minuto 25 de aquí te brinco la van a dejar hacia arriba para que venga otra vez en el control en el fondo Santiago Santibáñez ¿cuál Santiago? adicta Santibáñez y le venga para que venga el toque Hernando Orsi está bien el H. Flores tocó para que vengan Desperes la deja para Luis Luis el toque cambio vuelven a dejar para que venga otra vez en la recuperación Chico Tierrez Chico Tierrez que ya viera su compañero bien aparece para adiviar la pelota Almirón sin embargo el Tiburón quiere mantener la pelota en su poder una de fantasía ahí Pérez y jamás iba a poder otra vez el ataque este Javier Saavedra atacan dos defienden tres hay el pofo centro por este sector la baja Navia no prefiere guardar la pelota muy bien Navia Navia Morales Carlitos Adrián Almirón Roberto Palacios ahí va a tirar no no se animó dentro haciendo la pelota Javier Saavedra con este tipo de movimiento de balón para el lado esperando tanto permite que se recupere la defensa de Veracruz y ahora empiezan a marcar en zona queda siempre un hombre libre Flores con esto te das cuenta que es efectiva la labor que está haciendo Veracruz atrás le está sin duda le está dando resultados de aquí para adelante donde tienen que aclarar un poco más el movimiento de pelota la distribución de pases y la elección de jugadas también porque por ahí eligen demasiado dice por el centro hay mucho tráfico tienen que abrir un poco más la cancha como lo habían hecho al principio donde le está dando el resultado buena jugada proyección ofensiva parecía obstrucción de Darío Franco el árbitro cerca de la cuadra y dice que no hubo nada de Reynaldo Navia parece que está cojeando un poquito Reynaldo Navia oye allá en el fondo Moisés Muñoz no ha tenido participación absolutamente no lo hemos ni mencionado en realidad ningún remate todavía de Veracruz a la izquierda Morelia talón que tiene ahora Javier Archiflores Luis Hernández falta Luis tiene que avivarse más hay tarjeta y es para Javier Saavedra es la primera tarjeta amarilla del partido oh sí y sabe que la hizo Enrique Vizcarra no la hizo sí Vizcarra la ha molestado entonces es el amonestado Enrique Vizcarra la va a poner en movimiento la pelota del equipo de Veracruz Batute Morales Luis Hernández Batute hacia arriba hacia arriba y va loco así de gol goloce 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 por parte de Martín Rodríguez le cambia la trayectoria a la pelota y deja parado a Montser Moñón para marcar el uno por cero del partido la locura en el puerto revienta Luis Pirata Fuente Veracruz uno Morales a cero que jugada que pase el de Matute ahí está mire el espacio que le dan también demasiado ahí entra habilitado y la levanta de instinto nada más ese torre de Martín Rodríguez para abrir el marcador un golazo sin duda cómo sale esa pelota nos habíamos preguntado dónde estaba Moisés Muñoz bueno su primera intervención prácticamente primera llamada de peligro y aquí está encuentra al fondo de las redes Martín Rodríguez para la apertura del marcador al minuto 28 es Veracruz uno Morales a cero y cuidado la pelota la dejan para Reinaldo Navia se cayó al fantavista Felipe Ramo Briso no me reclames te voy a decir porque fue un golazo porque era muy difícil hacer un globito así apenitas al portero por lo general la elevas y la tiras afuera por eso te digo que fue una jugada de instinto porque tiró la pierna Martín Rodríguez obviamente la intención es de poner la pelota al fondo de las redes pero nunca se imaginó que le iba a dar con tal precisión pero más peligroso todavía fue el pase y el espacio que le permitieron a Matute a un jugador de esa calidad no se le puede permitir ese espacio y esa libertad para ejecutar ese tipo de pasos aquí viene Morelia centro saca bien la pelota a Flores la deja para que venga Javier Saavedra Saavedra balón hacia arriba posibilidad la saca muy bien Víctor Santibáñez saque de banda Javier Flores manda a sus compañeros a marcar Enrique Vizcarra con el saque lateral 30 minutos de la primera parte es el partido semifinal el de Ila hacia atrás Enrique Vizcarra la vamos a dejar para que venga a quien caminando en corto Almirón pase Javier Saavedra que tiene que retroceder la dejan corto para que venga también el trazo de Mario Ruiz Almirón para que venga ahora Enrique Vizcarra Enrique para Cardos Adrián Morales Morales hacia atrás Carditos en corto Darío Franco Almirón para Morales vemos como marca atrás el equipo de Veracruz mira hace que batalle y ahí la pierden con Diego Coca Javier el Archiflores ahora tocan tranquilo la pelota y es lo que te decía el equipo de Veracruz sabe manejar el partido ya ha aguantado y ha servido el espacio y la posición de la pelota casi un 70 y 75% de posición de balón por parte de Morelia la primera llegada que tiene Veracruz en 128 abren el marcador o sea lo que estaba planteando entonces el travieso hasta esta altura le está dando resultado con esta sorpresa que también afecta anímicamente a los hombres de Morelia que tienen y tienen la pelota pero no pueden llegar a la portería de Grosso está grueso Grosso la deca para Navia Navia ¡Mofo! a las manos del portero Grosso Héctor Pizarro una zurda señor Bautista por favor le da con la pierna cambiada aquí vemos el espacio mire todo el espacio que tenía casi 10 metros 10 a 15 metros le dieron de ventaja no, no ese cambio Héctor la verdad increíble la de Martín Rodríguez no, claro eso mira es una ejecución perfecta a una intención mira, mira eso a la intención que tenía Martín Rodríguez le salió pero oh, oh esa toma que vamos a ver era muy buena la UCI aquí fuera el lugar del cuadro de Morelia la jugada anterior le decía el remate de Bautista le llega un pase aunque un poquito de casualidad también por ahí se había equivocado Navia pero le llega la pelota franca para que rematara de pierna izquierda Bautista que le tenía mucho más cerca le da con la pierna derecha con la parte de afuera y muy cómoda para Damián Grosso 32 minutos de la primera parte se equivoca el matuto Morales la vuelve a tener otra vez Jorge Almirón para el cuadro de Morelia Almirón para Roberto Palacios Palacios va atrás la deja para que minta ahora Carlos Roberto González combina con Darío Franco Franco que le va a pegar de pierna a derecha hacia arriba buscando siempre al Bofo que adelanta el balón cuidado donde se equivoca la defensa Isaac el Bofo Navia Navia Grosso otra vez en el fondo la tiene un poquito forzado el remate de Navia el pase del Bofo demasiado largo del Bofo creo decir demasiado largo y casi sin ángulo saludos para nuestro gran amigo Bofo sí la recuera otra vez el equipo de Veracruz el árbitro cerquita dice así me gusta a mí balón que deja para que minta otra vez de Nostra Carlos Adria Morales está incorrupto para que ahora sea Jorge Almirón Almirón que la tiene que abrir por el sector derecho la está bajando Mario Ruiz aquí viene Morelia pase para Roberto Palacio Palacio que lo va a poner en el área allá viene el toque le pegó en la espalda a Jesús Gutiérrez no era Víctor Santibáñez otra vez servicio al área pelota de Mario Ruiz cuidado una pelota que Jesús Gutiérrez expuso mucho a derribarlo y al final este hombre Andrés Pérez la manda hacia afuera buen trabajo también que está realizando la contención Andrés Pérez quitando muchas pelotas ahí en la mitad de la cancha el que no aparece todavía es Fernando Arce que tiene que acompañar un poco más a Matute Morales en la conducción de Veracruz pero bueno todavía falta cuidado centro de Palacio bajando bien el balón atiene otra vez Javier el archiflore para Veracruz estamos en los 34 minutos de la primera parada de uno por cero gana el Tiburón al equipo Purépecha se arriba la pelota otra vez para que venga intentando Fernando Arce que no llega la dejaron para que ahora intenté Carlos Adrián Morales se ahogó solo se ahogó solo Carlos Adrián Morales lo siguió Arce le tocó los talones nada más y hasta ahí llegó emplear la pelota más rápido cuando se llega a ese sector de la cancha a buscar siempre el acompañamiento ahora los amigos los compañeros también tienen que darle la opción claro pero si te diste cuenta no tenía ni un compañero no había nadie zigzagueando arriba para confundir un poco también a la defensa no jalar la marca en fin el archiflore toque hacia arriba pelota cuidado se va a llegar se entregó solo tenía la posibilidad ahí por el lugar ¿eh? no lo empujó lo empujó a Darío Franco cuando la pelota había quedado trabada estiró el brazo entre los dos argentinos si son veteranos Darío Franco y Ángel el Matute Morales anda cansado Matute está nublado aquí en Veracruz pero hace un calor una humedad él dijo que le había afectado mucho el calor y hay partidos déjame decir que Matute casi no los aguanta es que está muy sofocado acá acuérdate que es playa bueno y además la función que cumple Matute que baja la pelota un desgaste un desgaste tremendo ¡Oh! Mario Ruiz ¡Oh! que bien ubicada la defensa de Veracruz este es Roberto Palacios Carlos Humberto González Isaac pegándola hacia arriba Martín Rodríguez le quedó la pelota para que venga de esa manera Enrique Vizcarra y mira por donde anda Javier Saavedra Saavedra se pregunta ¿quién? ¿dónde están? ¿dónde están? están caminando Roberto Palacios tiro de Palacios ¡no! ¡tiro! ¡no! el toque la eliminó toda Isaac la verdad Isaac Terraza mi respeto fue un jugador con una entrega ¿dónde? y este que me dice de Martín Rodríguez este está jugando lesionado ¿sabes? tiene dolores en espalda por el centro Luis Luis Luisito Luisito Luis entregó para Martín el centro cuidado fue un jugador de Luis Hernández y va a mantener la pelota ahora Morelia ahí está fuera de lugar oye que apenita pero si estaba fuera de lugar que apenita por un juanete estuvo fuera de lugar Luis Hernández 36 minutos ya de la primera parte vamos a llegar a los 37 continuamos 1 por 0 Veracruz le gana al Morelia en este partido de ida de la semifinal del fútbol mexicano la dejan para que venga ahora hacia arriba Enrique Vizcarra entregan para Carlos Adrián Morales por el centro para Jorge Almirón Francisco Almirón con la pelota por el centro para el Bofo el Bofo ni se enteró cuando la dejan para que venga Diego Coca tiene que bajar un poquito más el Bofo está demasiado metido arriba hay que dejar solamente a un hombre de punta generalmente es Reinaldo Navia para que busque las combinaciones pero alguien tiene que venir a ayudar un poco a Palacios a la mitad de la cancha porque por ahí ahora empiezan a entregar el protagonismo del partido cuidado que bien paró la pelota ahí Javier Saavedra la dejan para Darío Franco el Bofo en la mitad de la cancha le pegó mal muy mal le pegó y la tiene Damián Grosso una sola vez le ha llegado la pelota directa a la portería Moisés Muñoz Héctor ¿qué me puede decir de eso? y fue gol usted también le ha bajado una sola vez y siempre hace gol cuando aprovecha bien las defensas contrarias donde pone ahí pone la pelota claro que sí y que son en las redes enemigas balón para que venga Veracruz otra vez Luis Hernández un poquito dormidito Luis en tratar de tocar de primera la pelota le han llegado Isaac yo te digo Isaac ha sido un buen trabajo el de Isaac Terrazas hoy día y recuerdo que no quería jugar con el Veracruz hace tiempo y ahora ha tenido o ha querido los colores de una manera increíble se entregó Luis la tiene ahora Carlos Humberto González juega para Adrío Franco Franco por el centro el 1 por 0 no es mucho para Veracruz todavía Héctor Pizarro y lo demuestra el Morelia con su juego que está intentando no están desesperados no se van arriba en busca de un empate como si no hubiese mañana todavía tienen bastante tiempo y siguen transitando un costado a otro por ahí van a romper la defensa y saben con la campaña que han tenido con la experiencia en este tipo de partidos apretados donde siempre han buscado por ahí la delantera y la han logrado una falta de nave ahora sobre Víctor Santibáñez aquí Guzmán sabe que necesita más goles está mojada la camisa no le viste a Rubén Omar Romano también imagínese y eso que traen camisas playeras no le trae usted como usted que trae una tanga en el lado de Héctor no pero por favor zunga esa es zunga y si vemos por Detroit a Héctor Pizarro se le ve un hilo dental adelante no me meto la pelota la dejan para que venga desde atrás se la ha salido otra vez el equipo de Veracruz aquí conduce la pelota otra vez el tiburón distribuye entrega en corto muy bien Santibáñez y luego también su compañero Fernando Arce que viene corriendo por este sector atrás el balón con Diego Coca paga hacia arriba balón que tiene Matute se la llevó ah pero la mano fue de uno de Morelia Víctor Darío Franco epa mira hasta el piso loco le va a pegar entonces aquí ah mira mira la pelita fue una sola árbitro le va a pegar Veracruz 40 minutos de la primera parte estamos a 5 del final de la primera etapa hacia Dilo Pelón Luis Martín buena pelota Matute 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 le quedó el balón atrás como metió el cuerpo para ganar Darío Franco ahí está toda la experiencia de un defensor para desbalancear al Matute la evolución ahora de Martín Rodríguez también buscando la sociedad con el Matute le hace un buen pase pero ahí estaba Darío Franco para frenar lo que podía haber sido la segunda llegada y el segundo gol de Veracruz ha llegado una sola ocasión con posibilidad de gol y han concretado 1 a 0 estamos ya en el minuto 41 a 4 del final en este primer tiempo centro peligroso saca bien Isaac la deja para que venga anticipándose muy bien el mirón la sigue buscando Javier Saavedra el que marca Javier Archiflores Javier Flores aquí la va a despejar la entregó y la vuelve a recuperar otra vez el equipo de Morelia tiene centro peligroso Navia buen intento del chileno pero en el fondo viene ubicado Daniel Grosso y esos botes son peligrosísimos claro estos son los tipos de jugadores que con una sola maravilla de esas una fantasía de jugada podría lograr la paridad aquí un tanto incómodo pero hace una chilena la marca de Santibáñez los recursos que tienen que recurrir especialmente de espaldas a la portería y las pocas oportunidades de gol que ha tenido Morelia también a pesar del dominio que hasta ahora por lo menos lo ha emparejado un poco los últimos cinco minutos de Veracruz Chuy Gutiérrez para Andrés Pérez Pérez se complica ante el Bofo la tocó atrás para Isaac aquí la viene conduciendo Terrazas va a llegar a la mitad de la cancha hacia arriba el balón la deja pasar ahora Martín la tiene Luis la verdad no supe que quiso ser Luisito si pegar la primera o correr con el balón bueno la idea era que la hubiese amortiguado y a veces la ha puesto el mismo un poquito nada más mayor comodidad para un remate pero lo hubiera demasiado fuerte aquí la viene conduciendo Luis Hernández la busca y vaya que Luis se ha entregado en el partido ahí la vuelve a recuperar hay falta no la diferencia que siga tiro de lejos de Luis las manos del portero Moisés Muñoz buen intento de Luis una buena variante Héctor Pizarro de media distancia algo que tendrían que haber utilizado desde hace rato ya porque se han acercado por lo menos a la portería de Moisés Muñoz pero no han intentado este tipo de remates aunque le da sin la potencia necesaria Luis pero con buena dirección por lo menos ya intentando una variante que debiera haber sacado hace rato ambos equipos porque tanto Morelia que llega por aquí este sector con control total de la pelota no han podido ni siquiera perfilarse para sacar un remate a la portería todo de espaldas cuidado dejan el balón ahí supera bien Víctor Santibáñez sabes por qué mete a Víctor Santibáñez también en parte cuidado el entrenador el travieso porque es alto tiene estatura y por arriba no está permitiendo nada fuera de lugar Damián Grosso para Veracruz moviendo el balón desde su propia área grande y si había dos nadie bofo estamos desde Luis Pirata Fuente en el puerto Jarocho con este partido el de ida semifinal del torneo mexicano Veracruz contra Morelia más tarde se estarán enfrentando Tigres contra Monterrique partido también se arriba el balón Moisés Moisés Muñoz es un chamaco porque está joven el futuro portero nacional portero nacional sin duda Moisés Muñoz lo irregular que han estado los otros que han sido nominados hasta ahora no se sorprenda si aparece por ahí ya dentro de poco se adueña de la portería la verdad que tiene mucho futuro aparte es una persona extraordinaria cuando hemos hablado con él muy tranquilo muy cooperador talón que dejan otra vez para el equipo de Morelia cuando entramos al último minuto de la primera parte así la juega Bofo la voló la tiró fuera la marca era de Diego Coca una buena jugada también por poco ahí el Bofo ahora se engancha hacia adentro lo deja totalmente a Coca en el camino viene el pase de Almirón rasante pero la jugada era para ese tipo de rebate la reacción del Bofo de media vuelta y de derecha totalmente desviados Luis Hernández le quedó la pelota en corto a Javier Flores control de balón por parte de Fernando Arce distribuye con Chuy Gutiérrez Gutiérrez por el centro otra vez este es Andrés Pérez no era Fernando Arce poniendo el balón más atrás Isaac se acabó la primera parte Hector Pizarro no hay tiempo para más Felipe Ramos Rizo 1 a 0 arriba Veracruz al final de los primeros 45 minutos tomamos una pequeña pausa punto de comenzar la segunda mitad será Veracruz ahora de izquierda a derecha en sus pantallas Felipe Ramos Rizo nos indica que esto va a comenzar Hector Pizarro les acompaña en los comentarios en el relato la voz de Samuel Jacobo venga así dice la segunda parte el más sereno de la serena Hector Pizarro el hombre de Chile que se sienta siempre al conarnos su comentario verá su objetivo muy amigo de David Serrano oiga es cierto David Serrano es cierto allá la producción corre a cargo de David el Chile Serrano el hombre charro y quienes hablan Samuel Jacobo del Meritito Culiacán Sinaloa México allá por la quinta y la Juan de la Barrera a 365 que le parece ahí colinando con la colonia en 6 de enero penota que tiene Veracruz entregando atrás y mandando un saludo para todos los que pertenecen al equipo combinado Tierra Blanca penota hacia arriba por parte del defensa Diego Coca la va a recuperar otra vez el equipo de Morelia que ahora efectivamente como indifrecto Pizarro ataca de derecha a izquierda de nuestra pantalla este es el peruano Roberto Palacios Bofo Palacios corre por su lado derecho Mario Ruiz prefiere el cambio de perfil para que venga Carlos Adrián Morales le pegó mal Morales sale cuidado la pelota rebotada y que bien Víctor Santibáñez se arriba balón fuera lugar de Rodríguez al público no le gustó esto Cizarro Luis Hernández estaba fuera de lugar este guardanillo estaba muy ocupado en el primer tiempo bastante actividad tuvo este señor ahora comienza la segunda mitad una vez más no se le escapa ninguna el arranque por parte de uy que bien se la quitaron al jugador de Morelia cuando viene otra vez recuperando la mitad de la cancha Carlos Humberto González pase para el Mofo Balfristo Adolfo el cambio la llegada de Javier Saavedra centro peligroso Mofo la dejó en corto despejó bien hay un hombre me parece que es Diego Coca que fue arrollado por este hombre y no si es Víctor Santibáñez bueno chocó Santibáñez chocó Coca y Bautista los tres ahí ya se sacaba la peor parte de Santibáñez pero ya se recupera en el cabezazo un poco cansado también se ve a Bautista ahí está es que el calor aquí el clima aquí es tremendo eso ahí está el rodillazo en la cadera mire peligroso sí cómo no aparte después sigues practicando y te queda el dolorcillo en el momento claro no se siente tanto el dolor por el calor del cuerpo pero si le da en la cadera en el huesito ahí créanme que le va a doler es Luis Hernández el comité de infracción Roberto Palacio le ayuda estamos uno por ceno Veracruz le gana Morelia gol anotado por Martín Rodríguez en Uruguayo a la falta del capitán de Morelia Darío Franco le da bien fuerte el pisotón ahí a Luis Hernández a usted nunca lo han pisado yo me digo que sí hombre por favor aquí vemos a Isaac Terrazas peleando con el bojo Isaac le quedó la pelota otra vez en corroso para que venga ahora Andrés Pérez corre con la pelota Andrés estaba suspendido pase por el centro habiendo bien a Martín Rodríguez este que vemos en pantalla Javier Flores por el centro otra vez Andrés Pérez el cambio de perfil para que retroceda Chuy Gutiérrez Atute Morales Chuy Gutiérrez Matute buena jugada Matute se va a llevar la marca viene centro parecía mal parecía manita el árbitro dice que no la vio buena jugada Chuy Gutiérrez aquí viene Veracruz le va mucho la pelota le pegó muy fuerte y por eso sin ningún problema Carlos Adrián Morales lo deja salir saque de meta para Morelia a ver si tenemos la repetición de esa jugada que fue aparentemente una mano el árbitro tenía la vista obstruida pero el grito del público en ese sector no se hizo esperar 1 a 0 continúa arriba Veracruz sobre Morelia en semifinales del clausura 2003 en el Luis Pitata Fuente pero todavía esperanzas y tiempo para este Morelia cuidado cabezazo ahí viene la pelota la tiene en el fondo de Mian Grosso oye como se lea este hombre el salto los resortes que tiene y también el giro de cuello para ponerle potencia el cabezazo hacia abajo que es lo más peligroso para los porteros ahí vamos a ver el centro fue de Morales mira se alza ahí y ahí está ese le digo yo el resorteo en el cuello también que tiene para cuidado Grosso y está presionando Morelia buen comienzo en este segundo tiempo para Morelia poniendo este tipo de presión está encontrando el camino todo enredado Gutiérrez aplica ley de la ventaja al árbitro toque de balón por este sector por parte de Andrés Pérez la tiene exacta de razas estamos en cinco minutos de la segunda parte balón que tiene Martín Rodríguez el hombre que hizo el gol Martín Rodríguez ante la marca de Carlos Humberto González arriba el balón Luis Hernández Luis el toque en corto de Luis complicada pelota pero alcanza a recuperar Veracruz robó la pelota al bofo aquí viene Bautista no hubo falta Bautista sigue con el balón toca por el centro pero mire por favor tan apretado un pase que tenía que ser mucho más preciso y aquí queda caído Andrés Pérez Pérez hace rato en la jugada anterior el árbitro permitió que siguiera la jugada pero ahora van a tener que detener y atenderlo sabe que Andrés Pérez ha estado malo de una rodilla no se dice a esa la que a ver aquí vamos a ver oh oye que el momento de pegar de fuerte que la rodilla como que le rebotó sería lamentable la salida de Andrés Pérez fíjate la rodilla Héctor Andrés Pérez mira mira ahí yo veo en realidad el pisotón de Bautista pero también como se puede quedar trabada la rodilla recordemos la lesión que tuvo Medel Ramón Medel bueno la pelota tiene otra vez Roberto Palacios uno por cero continuamos el partido Bautista Bautista va a tirar Bautista prefiere el toque Morales ya rechazó muy bien Grosso que raza alcanzó a tocar esa pelota y se la desvió y después Gutiérrez para este despeje y ahí la tiene otra vez el equipo de Morelia por el centro hacia arriba Javier era Mario Ruiz no pasa nada Reinaldo reclama que hubo una foto y el público se mete con él no tiene nada de que reclamar lo están aguantando estando el cuerpo el defensor ahí no hay falta alguna y no sé por qué reclama tanto nadie aquí Martín Rodríguez comete la infracción a Darío Franco que ya mueve el balón vamos a ver si hubo falta o no oye 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 mira 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 ahí está ahí lo soltó le agarró un poco la camiseta esas son las cosas que no se ven porque están tan son tan rápidas también dentro del área y todo se vale prácticamente para el defensa mientras no se dé cuenta el árbitro también Isaac es sí el lomo el colmillo de lejos acá viene con la pelota Almirón tiene que abrir para que venga Palacios tocaba para Mario Ruiz tiene la defensa de Veracruz hacia afuera oh oh el tenis Andy Pérez bien dijiste mira el pisotón fue un pisotón y le torció el tobillo eso fue lo que lo perjudica no va a poder Mondragón se está preparando o lo están arreglando quiero decir sí lo están arreglando este es Javier Saavedra el árbitro dice que continúa la actividad Javier Saavedra atrás Almirón no va a haber cambios no va a poder este es Manuel López cambios obligados para el travieso Guzmán está bien preocupado el travieso con esto claro que sí segundo jugador que va a perder por lesión Enrique Vizcarra hacia arriba bien rechaza Diego coca el balón la va a dejar para que venga Javier Saavedra Saavedra que pisa la pelota toca atrás para que venga otra vez la incorporación de Enrique Vizcarra Enrique tiene el espacio está tan centro bien sacó la pelota contra la defensa pero ya Morelia está hacia arriba se durmieron un poquito Heribé está Humberto González la deja para que venga el toque de Almirón Almirón para Carlos Humberto González tiene que abrirla para Mario Ruiz Mario tiene el balón viene Morelia 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 como le sacaron la pelota a Mario Ruiz como mostró la pelota pero aquí la va a perder hizo una muy buena Jesús Gutiérrez pero la va a perder Palacios hacia atrás otra vez Carlos Humberto González Bautista Bautista buena pelota Bautista va a tirar como otra vez sin proteger la pelota la muestra la deja totalmente expuesta cuando gira para ese lado cuando tenía que continuar un poco más para su izquierda cuanta imprecisión Héctor si por favor y cerca del área es imperdonable para un hombre gol dentro rebotando la pelota que bien cubrieron el balón Diego Coca le dice a su compañero el Archiflores oye el Archiflores es otro guerrero ya mayor veterano y ha hecho un buen trabajo calladito tranquilo sin lucir mucho pero efectivo ah como cubre la deja para que venga ahora Luis Hernández Hernández que le tiene que abrir y guarda bien la pelota la pisa la trata de manejar abre para que venga otra vez Javier el Archiflores Flores que va a atrapar con Isaac Terrazas Terrazas el apoyo con Andrés Pérez ya nos identificamos a Pérez con ese vendaje así dice mi abuelo en la pata Luis Hernández que quiso hacer la pinta pala se recupera para el equipo de Morelia para Bautista Bautista que se quiere quitar la barca de dos hombres sigue corriendo viene corriendo por la parte central y Grozo le quitó la pelota novia y evita el empate para el equipo por Epecha que pase buena jugada Morelia cada vez más cerca del empate un buen pase del Bofo aquí un alcance de Garza Tibáñez y mira la reacción de Grosso Nadia ya había dado el segundo toque pero este cuidado que increíble bien otra vez tiro la pelota pegó me parece la base el foz izquierdo lo desviaron tiro de esquina 11 minutos nada más a Samuel Jacobo en este segundo tiempo y ha tenido como 3 llegadas de peligro Morelia o sea se está rompiendo poco a poco esa defensa rígida que había tenido Veracruz en el primer tiempo empiezan a encontrar los espacios por ahí le puede salir y ahora mire se lo alcanzó aunque estaba bien ubicado pero remate de esa cercanía y con esa potencia cualquier cosa puede pasar Roberto Palacios el centro viene remate que no llega que bien Javier Archiflores aquí viene la contestación otra vez de Veracruz no puede pasar ya el Morelia presiona y adelanta las líneas Mario Ruiz la deja para que venga otra vez dándose la vuelta completa Almirón uy se equivocan ahí pero no alcanza a salir con coordinación Veracruz aunque Luis Hernández trata de mantenerla en orden aquí viene la salida Javier Archiflores trata también de calmar el ritmo que le ha puesto ya Morelia al partido y es que en el vestidor seguramente hubo una buena llamada de atención sin duda queda un poco más tranquilo ahora el travieso porque continúa Pérez por lo menos mostrando bien aguante después de ese pisotón de la torcedura del tobillo se está preparando un cambio así en Veracruz va a salir Luis Hernández y Casartelli se prepara le va a poner más leña al fuego y claro necesita goles el travieso Enrique Vizcarra Enrique por el centro para Bautista adelanta el balón ¿Cómo puede parar un jugador profesional una pelota así por favor cerca del aire eso es verdad fíjate que Luis ha fallado también la dejan para que venga otra vez el toque para Palacios Roberto centro Isaac Bautista Adolfo manda un centro a nadie saca bien la defensa sin embargo impresiona Morelia recupera Veracruz despejando la pelota Víctor Santibáñez Martín Rodríguez que no llega Darío Franco hacia arriba hacia atrás Javier Saavedra para Carlos Humberto González estamos a través de Fox con el partido semifinal el encuentro de ida del torneo mexicano 1 por 0 Veracruz arriba anotación de Martín Rodríguez de la primera parte Enrique Vizcarra Javier Saavedra Carlos Adrián Morales Enrique Vizcarra otra vez en corte para Carlos Adrián Morales cubre bien Archiflores saque de banda para Morelia ahora se va a realizar el cambio que va Luis poco lo de Luis hoy día sin duda las oportunidades que tuvo con balón cerca con balón dominado en fin regaló muchas pelotas impreciso en la entrega falto de fútbol Luis Hernández por lo menos ya no es aquel centro delantero peligroso hoy no mostró ni siquiera una pizca de su pasado Casartelli le da otra variante también al ataque de Veracruz porque la posibilidad de los centros ahora para el buen cabecedor que es el argentino Martín Rodríguez Carlos Casartelli no digo pero para darle también a Martín Rodríguez Andrés Pérez Héctor mira mira Martín Martín Casartelli Casartelli primero bien aparece Moisés Muñoz en el fondo y en realidad Luis Hernández no se encontró nunca con Martín Rodríguez tampoco no hubo nunca sociedad entre esos dos delanteros ahora a ver si Casartelli encuentra un poco más de comunicación con Martín Rodríguez y le pueden dar la tranquilidad a este Veracruz intentaba Andrés Pérez y ahora viene Veracruz es el Morelia con Javier me parece que Javier mira en otras circunstancias Isaac iba y peleaba contra ese jugador que hiciera pero como ha madurado Isaac Terrazas digo o ha dominado más ese temperamento que tiene claro los años la experiencia los años en el círculo si es cierto se recuerdan el primer tiempo cuando le dio ese tremendo codazo fuera de cámara y fuera de la vista del árbitro al Bofo Bautista mostrando también todas las las mañas de un veterano las malas mañas las malas por supuesto pero se valen allá como tú y Héctor bien bueno de hecho parece que le dio efecto porque hasta el momento el Bofo no ha hecho absolutamente nada se ha calmado aquí viene otra vez Flores que viene en el fondo apareció Darío Franco dale pelotazo largo la van a dejar para Navia Bautista Bautista para Navia 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 Terrazas calando el balón no no le perro había cobrado ya había cobrado falta ya el árbitro por eso hay el remate de Navia y tarjeta claro tiene que calmar con Navia él no saca nada con calentarse la cabeza una jugada de lucha prácticamente donde llegó Terrazas también a cubrir están peleando la pelota aquí tratando de sacarse a Coca encima llega Terrazas a pura fuerza nada más gana la pelota pero ahí a mí no me parecía que era falta no pero él sintió una carga pequeña ligera por parte de Isaac suficiente para que tal vez y no le puede marcar la falta dentro del área le cobraron la falta a Navia es muy difícil pedir una falta dentro del área porque se imagina Damián Grosso mandando la pelota hacia afuera estamos 1 por 0 Veracruz arriba de Mercador estamos en los 62 minutos casi de tiempo corrido los que equivalen a los 17 de la segunda parte este es Damián el travieso Guzmán entrenador de Veracruz Felipe Ramos Rizzo con una sonrisa muy sarcástica la pelota la tira el equipo por el día hacia atrás para que venga Darío Franco Franco que ya le entrega para que sea Carlos Humberto González desahogo con Mario Ruiz por el centro para Roberto Palacios las es que no haya por donde Andrés Pérez lo espera tiene que cambiar el perfil aquí vemos a Javier Saavedra Darío Franco se anima Darío uy cuidado eh cuidado porque Darío no es muy veloz mira lo que te digo los pueden jeringar Cazartelli le agotó mal el balón Cazartelli 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 disparó y le ataparon mano mano para allá dice así eso así se dice Felipe Ramorizo el rebote que dio esa pelota le quitó la sorpresa todo rebotó para atrás ahí tarjeta amarilla finalmente le llegó a Isaac ¿de dónde dice Isaac una plancha uy cuidado una plancha clarísima ahora de de terraza sobre el bofo y en sí sí fue Héctor a ver mire cómo entra ah sí 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 la intención de Isaac tarjeta amarilla es el segundo amonestado en el equipo de Veracruz fuera de lugar estaba esa combinación que no ha buscado mucho Morelia el buscar la cabeza de Navia para que combine con el bofo como lo hace acá mire está un levemente adelantado el chileno una jugada muy similar a la que le causaron usted recuerda en el gol frente a Guadalajara ah sí 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 es cierto no me recuerden me estoy autorizando Barón que dejan otra vez para el equipo de Morelia ahora el saque de banda por este sector Enrique Vizcarra para realizarlo entregándola para que ahora venga desde el fondo Darío Franco estamos en el puerto Jarocho Veracruz necesita más y más tarde el día de hoy Samuel por primera vez en su historia los dos equipos de Monterrey se dan las caras en la semifinal del fútbol mexicano es cierto allá en la Sultana del Norte que está dividida qué bárbaro partido qué torneo muy parejo muy parejo la verdad Roberto Palacios entregando para que venga la incorporación ofensiva el centro ahora por parte de Mario Ruiz la pelota que sale rebotada no la deja salir ahora bien Javier Flores que salió el balón dice el ávito y al público no le gusta a mí me quedó la duda el ángulo no es muy bueno no favorece claro Javier Saavedra Morales centro el remata fue y ahora va a ser saque de meta para ponerle en movimiento al arquero argentino Damián Grosso a ver aquí se va a ver no salió esa pelota no salió no salió no salió la pelota no salió nunca y me sorprende que en línea de ese costado la haya marcado cuando tiene mejor visión claro el despeque por parte de Damián Grosso cabezas arriba de Mario Ruiz la dejan para Roberto Palacios Morelia sigue buscando el empate hacia atrás ahora este es Francisco Almirón Palacios manda un centro muy pasadito hacia atrás Bofo buena combinación pero no resultó no tiene zurda Adolfo Bautista y eso es un eso le resta en la capacidad a un jugador otra pelota que le llega mire como se la sirve Nadia era para agarrar un zurdazo mire como le da otra vez con la pierna cambiada con la parte de afuera o si le va a dar así que le ve de frente con la pierna derecha para que le brote agarre esa dirección pero sin embargo con muy poca convicción el Bofo pero es que desde acá se ve muy fácil esto bueno yo entiendo cuando se equivoca una o dos veces pero cuando ya lleva tres o cuatro errores de esa magnitud muy bien la pelota la dejan otra vez para Pere Cruz intentando Cazartelli parece jugar a la primera vez que buena recomendación para el Bofo la pelota la dejan para que venga otra vez Cazartelli apretando la pierna dejan para que venga otra vez por el centro Andrés Pérez insistía Francisco Arce Fernando Arce debo decir cuando viene otra vez hacia arriba la pelota Cazartelli primero viene el portero Moy Muñoz y este juega con su defensa aquí viene al arranque Mario Ruiz 67 minutos del corrido lo que equivale a 22 de la segunda parte Bojo hay una parta sobre Bautista la pone en movimiento otra vez Morelia Carlos sorprenden por ahí sorprenden a los porteros los sorprendieron a Eduardo Sánchez tú recuerdas el centro no pasa nada como no se me no remata que no de quien fue de Navia pero eso estaba un poquito fuera del área pero el bote lo destantió este Rubén más Romano más Romano pidiendo ya opinión Daniel el traveso de un man no me parece tampoco una ventaja bastante cómoda para la cruzada especialmente para ir a jugar a Morelia el partido de vuelta especialmente por lo que ha mostrado en la cancha también este 1-0 es bastante mezquino el dominio lo ha hecho Morelia en esta segunda mitad y para un equipo que pretende campeonar tiene que marcar una diferencia un poquito más más grande en cuanto a dominio a llegadas a creación de fútbol a jugadores que sobresalgan aquí el Matute Morales el primer tiempo hizo todo el trabajo ahora como que Veracruz se conforma con este 1-0 y en realidad le dan el manejo del partido al cuadro rival no quiere arriesgar Martín Rodríguez el cambio se equivocaba por aquel sector Manuel Ruiz y la pelota que sale corriendo no la tocó está cremando para Morelia este es Carlos Humberto González entramos al minuto más placentero que pueda existir y este va a ser Pizarro el 69 aprovéchelo para que venga el toque atrás otra vez Enrique Vizcarra Roberto Palacio pelota se alcanza otra vez a controlar Veracruz viene la barrida Archie Flores Andrés Pérez aparece mejor ahora en el arranque el equipo de Veracruz la pide Fernando Arsene Arsene hacia arriba encuentra el espacio manda un centro peligroso Casartelli quitó la mano Darío Franco pelota pelota que dejan para aplicó la idea la ventaja porque era una falta sobre Darío Felipe Ramorizo como tú dices para no parar la acción cuando viene la salida otra vez el equipo de Morelia el cuadro Purépecha los monarcas cuidado Jorge Almirón Almirón que viene con la pelota tiene que pisarla entrega abriendo el balón otra vez está preparando Íñiguez uy el Cachas el Cachas para ingresar en Morelia la deja para Carlos Adrián Morales robó la plata a Matute aquí viene Matute tarjeta tarjeta para Carlos Adrián Morales tú ven para acá tú ven para acá y también viene Miguel Hernández por Carlos González así por Carlos Humberto González entonces se va Bautista el Bojo por el Cachas González pidió cambio había estado resentido ahí va el cambio entonces Miguel Hernández este es Miguel Hernández ¿no? Miguel Hernández en reemplazo perdón ya Miguel Hernández por Carlos Humberto González por Carlos Humberto González y ahora va el Cachas por el Bojo por el Bojo Ismael Miguel me parece que este cambio tenía que haberse hecho al inicio de la segunda mitad déjenme decirlo por las oportunidades que ha tenido Morelia por el tiempo que ha tenido la pelota por ahí el Cachas se encuentra mucho mejor con Navia que lo que hizo el Bojo recordemos que cuidado Veracruz Veracruz Monsen muñeó la vida a penita como lo esperó de rodillas la pelota que bárbaro se entregó y ahí fue la pelota el portero se la juega en alguna exacto le digo yo para esperar porque por último el remate nunca sabe usted a qué costado va a ir de la cancha pero ahí lo espera de rodillas o si se la van a elevar no le pegó de todo bien el Cachartelo aquí viene Carlos Adrián Morales le dio una tarjeta a Morales yo no vi si bueno venga para que venga otra vez por el centro Cabe Saavedra allá viene Roberto Palazzo el portero oye qué diálogo tiene no la defensa cuidado del Cachas Ismael Íñiguez la perdió con Archie Flores este Diego Coca Archie no dos lobos despegando la pelota el Archie al final de cuentas hay una falta favorable para Manacruz no es para Morelia en Sackermanda empezar a apurarse ahora Morelia la urgencia para los monarcas por lo menos llevarse el empate acá especialmente cuando se ha dominado tanto en una mitad conocida esta la segunda para el Morelia pero sin poder encontrar aparte esas dos oportunidades que tuvo Reynaldo Navia pero no debe desquidar atrás tampoco balón que tiene otra vez el equipo de Morelia el remate de Lejoo de Mario Miguel Hernández perdón afuera empiezan ya a frustrarse un poco también las oportunidades de sacar remates a porterías ahora van a tener que empezar a florecer los últimos 15 minutos prácticamente de este partido tiempo suficiente para el empate nada más que puede apostar el Morelia y Veracruz a mí tal como lo decía tú recién Samuel tal vez por ahí en un contraataque se puede ir un 2 a 0 arriba para llegar más tranquilos al partido de vuelta porque este 1 a 0 es bastante mezquino se va Martín Rodríguez y entra Manuel López un defensa por un buen medio campista y ahí va la ovación para Martín Rodríguez el hombre del gol Héctor Quizarro y ya no da más va machucado cansado y está leccionado te digo y anda resentido claro y Manuel López Mondragón es el hombre que va a ingresar entonces hombre de contención a cerrar este 1 a 0 y por qué no por ahí intentar también un gol que le dé un poquito más de ventaja sí, claro es que Veracruz no es el equipo que se abra demasiado o que renuncie totalmente por eso metió una cazartel para no renunciar obviamente del todo al ataque y estrategias que son resultados a veces muy difíciles de poder manejar a ver si el oficio de los hombres que tienen experiencia se puede hacer notar de aquí hasta el final del partido hubo una falta sobre Ismael Íñiguez tengo algo que viene cerrado atrás a Rubano Maromano porque venía a hacer varios goles el equipo de Morelia se ha ganado 5 de los últimos 8 imagínate Roberto Palazos para pegarle posibilidad para el cuadro pura fecha este es el arquero Daniel Grosso el arquero de Veracruz viene centro viene Cesaro le quedó atrás remate remate tapa bien Veracruz cuidado con este contraataque aquí viene Fernando Arce Isaac Terraza afuera y me parece que lo de Isaac vamos a ver mira el ataque pase largo Isaac está en el paso me parece que lo de Isaac es más allá de una lesión o sea el tiempo es importantísimo pero aquí viene Morelia Mario Ruiz dejó salir balón servicio de manos Andrés Pérez la bandera dice tranquilo no te pases así es de que Morelia insiste dominando el partido la dejan en corto para que venga otra vez al ataque Mario aquí viene Miguel Hernández por el centro hacia atrás Javier Saavedra toca en corto para Almirón Almirón para Morales Carlos Adrián uy la falló ahí el cacha Inigues la recupera Inigues falta ahí de Inigues agarrando la pantaloneta es lo que dice el árbitro 13 minutos le restan a este partido Veracruz ganándole a Morelia 1 a 0 en el partido de vuelta a ver ahí está como le entró un pequeño panchazo y ahí está el agarrón de la camiseta del pantalón se cae Inigues y ahora Veracruz a usar el tiempo por su favor despejando la brota Argan vamos a ver oh oh ahí Morales le va a reclamar Casatelli dice que pasa what's up se tropezó Casatelli mira de nuevo cuenta Mario Ruiz pelota de Palacio le va a quedar a Carlos Adrián Morales por el centro para Almirón Almirón para Morales Carlos Adrián el cambio vamos a ver si se produce bien aparece Isaac de cabeza saca el balón Batute que ha aflojado mucho esta segunda parte Batute otra vez Almirón sacando la pelota y como puede ya elevándose una vez se pregunta un jugador como el Matute Morales que en este segundo tiempo prácticamente ha sido un espectador más estará conservando energía pero para qué quedan 10 minutos si en algún momento las va a utilizar otra vez está bien no tiene sentido pero ha estado totalmente caminando en todo lo que va en este segundo tiempo un hombre que es responsable de armar fuego para este equipo de generar fútbol de controlar la pelota en fin de darle un ritmo se resigna solamente a defenderse cuidado ¡Aquí viene Monelia! ¡Erián Sojón! Ya no hubo de piña qué manera de balancearse por favor Pardo bien otra vez Reinaldo que también ha desaparecido estos últimos minutos obstrucción de jugada aquí el árbitro aplica ley de la ventaja ¡Closo! con las piernas sacó esa pelota la tiene Palacios tiene que poner atrás para Almirón Almirón para que venga el chileno otra vez Navia no puede espejarla cuidado que por poco fallaba Mario Ruiz la tiene que tirar así obligado hacia afuera y ahí saca de banda para Veracruz va el tiburón un problema el portero de Veracruz ya sabemos a ver si encuentro algo por ahí se me fue la no, ahí la tiene en la mano la espinilla izquierda el árbitro puede amonestarlo ¿eh? ahí lo van a usar un poquito Agüita ganemos un par de minutos acá 10 minutos le restan al partido Samuel Jacobo 1 a 0 arriba Veracruz semifinales del fútbol mexicano la primera del día de hoy más tarde es el duelo Reggio Montano ahí está el choque sí le pegaron ¿eh? y le pegaron fuerte Héctor mira Saavedra Grosso y Coca ahí está ahí bueno no parece haber contacto de Grosso con Coca pero sí con Saavedra exacto pero se va a poner en circulación por el sector derecho es el equipo de Veracruz que tiene el balón epa 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 mira 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 y la autoridad ¿dónde está? también en la tribuna haciendo su show los fanáticos los seguidores balón que dejan para Roberto Palacio Palacio la entrega para Carlos Adrián Morales Morales regresa para Palacio Palacio por la parte central el baile Ñiguez entrego más atrás para que venga otra vez Palacio el cambio se cruza uy primero Isaac se lleva la pelota bien y este no es Isaac este es Manuel López pase largo cuidado 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 Moisés Muñoz cuidado y este es Mario Ruiz lo que tiene en cuenta también Morelli ahora en lo que resta de este partido considerando que Veracruz tuvo la mejor defensa de todo el torneo ¿no? entonces ahora con 10 minutos o 9 prácticamente que le restan a este partido si no lo pudo hacer en todo el tiempo de este encuentro ahora en los últimos 10 es mucho más difícil si se aplica mejor también la defensa de Veracruz no va a querer cometer un error tampoco de manera que van a empezar a reventar balones nada más y así el reloj se va a transformar en el peor enemigo que tiene Morelia en la cancha aquí una pauta de Carlos Casartelli sobre Carlos Madri a Morales y déjame decirle que los dos son caballeros en verdad fue como sin querer queriendo el cambio el Morelia con el número 11 es Martín Gómez este es el hermano de Pablo Hernán Gómez es el hermano ex de Pachuca tiene habilidad este 4 ¿cómo se llama este Martín Gómez? Martín Gómez se baja bien Saavedra si se fue Saavedra si es de que vamos a ver que aporta Martín Gómez por allá anda el dormilón cuidado pelota que va a buscar Casartelli no ya esto se tiene que arriesgar Morelia y Héctor Pizarro no cuando viene a través de Veracruz que es Uchu y Gutiérrez ahora se vino a correr por el sector derecho la pelota la tiene Palacios trazo largo buscando el descuelga ahora por parte de Martín Gómez la tiene Martín Gómez encarando la marca de Manuel López más hacia atrás Almirón Palacios ¡uy! los pajarillos cuidado adecan más atrás todavía para que venga Miguel Hernández los dos equipos ya hicieron los tres cambios el público y la rechifla Navia ¡ay! Navia por poco la sigue y ahora Navia no tiene que alegar mucho porque estamos en estado en el momento pero eso no está en el momento no le sobró no él dice que siga él nunca marcó nada Héctor exacto oh cuchareó mucho el balón Cazartelli aquí vamos a ver la caída fue de Chiu Gutiérrez pero se tropezó solito en realidad y el árbitro no marcó nada se pararon por eso viene ahora Morelia le dio la tarjeta amarilla a Mario Ruiz ¿sí? ah mirando y me doy cuenta tú dejó que siguiera la jugada y le dio la tarjeta a Mario Ruiz balón que dejan otra vez aquí Mario Ruiz centro peligroso el patria hacia atrás el balón no hay nadie quien remate le quedan seis minutos al partido la tiene Cazartelli que atrapa el Chiu Gutiérrez la individual buena por parte Gutiérrez por el centro hacia arriba no pasa nada que bien que bien a Franco paradito donde debe de estar balón de Mario Ruiz por el centro conduce la plata al mirón al mirón para Ismael Iñiguez falta sobre Iñiguez ya está cometiendo Fernando Arce ahora hay dos hombres frescos arriba para Morelia con Martín Gómez y con Iñiguez ¿por qué no se no 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 si salían un poco más tienen las piernas frescas pueden moverse con mayor rapidez abrir un poco o confundir tratar de confundir a la defensa de Veracurus de alguna manera ahí con el mismo nave ya son un arma de tres tiros la que tiene Morelia arriba pero no han podido explotarla tiene centro y otra vez ganaba aquí viene el remate cuidado desviada por Javier Flores y veamos que buena reacción de la Ramián Gross Héctor Pizarro un poco amortiguado llegó ese balón buen remate de Carlos Adrián Morales aquí viene de primera con entre medio de las piernas y amortiguado un poquito por el Arce balón que dejan otra vez para el cuadro purepe ya Roberto Palacios por el centro para que venga Almirón Almirón en combinación en incorporación ofensiva de Miguel Hernández Hernández para Mario Ruiz patina la defensa tiro de esquina para Morelia y la posibilidad se abre faltando cuatro minutos para que finalice el partido tres minutos Martín Gómez le va a pegar Enrique Vizcarra era Mario Ruiz perdón viene centro saca la defensa pasa atrás le mata a un lado Morales le pegó mal 18 goles en contra recibió el Veracruz en todo el torneo y como local marcó 12 y recibió 8 o sea que igual es un buen un buen promedio en 10 encuentros como local le metieron menos de un gol por partido de manera que el Morelia ahora está siendo testigo de esa efectividad Morelia como visitante marcó 17 goles le marcaron 12 pero bueno hoy día ha sido Veracruz nomás con este solitario gol de Martín Rodríguez el que marca la diferencia en este partido yo creo que puede ser el gol que le ponga en la final así te lo digo claro Veracruz con un empate nada más en el de vuelta sería suficiente negocio redondo para el travieso con la marca que hace el equipo de Veracruz en verdad es muy efectivo cuidado Matute como que quiera merecer Matute tiro de esquina para Veracruz sector de rezo se enoja Darío Franco pero si era tiro de esquina Héctor Pizarro él la tocó último y una oportunidad aquí para Casartelli también de cabeza va a venir al centro le va a pegar Matute Morales Casartelli atento dentro del área aquí viene el tiburón que ya olió a sangre remate en la pelota la tiene Damián Grosso me parece que era Emanuel López Arce Arce mira que bien Arce buscándolas también todas buena combinación ahora aquí viene Miguel Hernández ahora tiene Iñiguez conviene con Palacios en la mitad de la cancha Palacios para Iñiguez Iñiguez espera a su compañero este es Mario Ruiz hacia arriba el balón sale bien Damián Grosso muy bien Grosso saca un despeje largo buscando a Casartelli pero no le alcanzó esto se va a acabar rápido también no se ha perdido y en el primero no dio ni siquiera un minuto pero por los cambios tal vez vaya a dar dos minutos puede ser debería de hecho dan tres minutos centro Damián otra vez buscando la posibilidad no pasa nada aquí viene Javier Flores Veracruz gana uno por cero para mí no es suficiente todavía Héctor no es para que le dé tranquilidad ahí va exactamente es suficiente por ahora pero para los 90 minutos que restan en el partido de vuelta no sé me parece que van a quedar cortos aquí está Andrés Pérez entregando la brota oh no calle boca usted otra vez mencionando a Chima hombre la va a tirar en sac maneja Flores Fernando ahora se falta ¿eh? expulsador ¿ah quién? ¿quién es el sector? al Chaviese ¿por qué? por reclamar no me digas no va a estar no va a estar en la final en el siguiente partido pagará multa nada más lo expulsaron en verdad lo tiene que haber insultado seguramente claro se va expulsado y el árbitro no espera que salga venga muevan la pelota le dice que salga por afuera está saliendo por dentro de la cancha y eso está mal ¿qué pasó mi Dani? y una de esas travesuras pícaro también de mitad no puede ser ¿sí? ah bueno yo me desgasto menos que él ah aquí viene con la pelota otra vez que soy Gutiérrez ahora Veracruz toca el balón Héctor entre dos Matute posibilidad Matute Matute en el rebote de balón nadie llegó Dario Flanco cuidado con este contraataque porque Veracruz está arriba la deja para que venga el ataque Miguel Hernández se va a meter Hernández no cuidado este Martín Gómez Martín Gómez recupera la pelota otra vez el cuadro Veracruz 45 minutos de la segunda parte se acabó el tiempo reglamentario vamos a ver cuánto va a agregar el árbitro aquí viene Nadia Nadia se tuvo que perfilar atrás Palacios quiso hacer todo bueno ahí está esa puede también ser la clasificación para la final del Morelia esa jugada puede ser la clave nadie ha dado la impresión de que estaba fuera de lugar pero no el guardalina se queda con la banderola abajo después la limitación para Palacios y este se trabó quedó frenado con la pelota increíble la oportunidad que tuvo Morelia y cómo la deja ir Andrés Pérez está tironeando sabe que si tiene un tirón o un desgarre o tiene gana de que avance el reloj más bien eso llega Felipe Ramos dice levántate que a mí no me vas a cabulear Manuel López tiene calma Víctor Santibáñez le da una negadita aquí viene Morelia dos minutos se van a completar ya se acabó el partido ganó Veracruz el partido de ida uno por cero este Pizarro claro que sí intentó por ahí como pudo el cuadro de Morelia no pudo simplemente trataron por todos los lados en esta segunda mitad más que nada donde tuvieron la posición de la pelota vamos a ver si encontramos la palabra del protagonista Martín Rodríguez Martín Rodríguez lo están entrevistando otros medios no 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 no